Hola a todos y todas, hoy como petición os traigo otra rutina, es una rutina la que utilizo por las mañanas que lleva nada, 3-4 productos y bueno os los voy a enseñar bueno el primer producto que estoy utilizando ahora es este agua micelar de Iberlocher aunque trae desmaquillante, yo lo uso para lavarme la cara normal trae 200 mililitros, es de 3T, huele genial, muy a limpio, para pieles sensibles muy secas la recomiendo como veis tengo poco utilizado ya que la acabo de empezar hace poquito ya os digo, es muy sensible para la piel sensible, limpia genial, te deja la piel fresquita, ideal luego como tónico estoy utilizando este también de Iberlocher, el de hidra vegetal un tónico hidratante que trae 200 mililitros para pieles normales y mixtas este no trae ya para que tipo de pieles es, este si, 200 mililitros, os deja la piel fresquísima no os podéis imaginar cuánto y además os la deja bastante preparada para lo que es el tratamiento posterior y os digo, huele genial y os la deja fresquísima luego de contorno de ojos estoy utilizando este serum de Iberlocher, el serum vegetal justo este, si lo pongo al derecho bien, el de Lides y Clash, es un rolón iluminador trae, a ver si lo veo, 15 mililitros, ya debo llevar, me debe quedar como por aquí más o menos esta cantidad, este rolón, me encanta, ahora me he aficionado a estos en vez de a los de aplicarlo te deja la piel de lo que es el contorno de ojos muy muy fresquita te la deja bastante hidratada, no es que sea el sumum de la hidratación pero sí que hidrata bastante y me gusta este formato y luego ahora mismo como leche, como crema, estoy utilizando de Fiaja ahí lo podréis ver, el que es leche de cabra como veis es una crema de día hidratante, trae 50 mililitros huele bastante bien, podéis ver hidrata muchísimo, deja la piel suavísima a mí me encanta, no sé qué haré después de que se me acabe porque es mi crema ideal así que la recomiendo totalmente para pieles sensibles y bueno, hasta aquí el vídeo de rutina de mañana ya habéis visto, son muy básicos utilizo cuatro productos solamente espero que os haya gustado el vídeo que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí ¡Gracias por ver el vídeo!